Hola Robert Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido, pues muy emocionada esto de tener un directo contigo es emocionante la verdad que me hace muchísima ilusión te doy las gracias por haber aceptado mi invitación y bueno, aunque creo que poca gente ya haya que no te conozca simplemente comentar por si hay alguien por aquí que no te conoce, que Robert Martínez entre otras muchas cosas, es un astrólogo maravilloso podéis encontrarlo en Cosmograma y mi consejo es, así para ser breve que estéis atentos a su Telegram o aquí en Instagram porque ahí, bueno, pues vas compartiendo todo lo que haces y bueno, vais a comprobar rápidamente todo lo que aporta así que, bueno, pues bienvenido, comenzamos, Robert Perfecto, muchísimas gracias también por la presentación Bueno, el tema de hoy es pon tu mente a favor la verdad que no he tenido ninguna duda, Robert, en elegir este tema porque es el tema de la mente, es un tema que me apasiona y por otro lado también porque estoy convencida que en este plano en el que estamos es como el gran reto el desafío es como que puede ser o es, de hecho, muchas veces el veneno pero también puede ser el antídoto y es cierto que aunque cada persona tiene su propia configuración y a lo mejor a lo largo de su vida puede tener retos que estén más ligados a aprender sobre conectar con sus emociones o conectar con su cuerpo emocional a lo que voy lo que quiero decir es como que en cualquiera de los casos siempre tiene que acompañar la mente porque si no es como el avance o la evolución en ese aspecto es como que no se da ¿qué piensas de esto, Robert? ¿cuánto de importante es la mente? Muy importante porque tienes que lidiar con ella sí o sí al igual que el cuerpo físico no te lo puedes quitar de en medio no puedes vivir ajena a la corporalidad la mente tiene un potencial de aglutinar actividad atencional brutal es decir, pasamos una parte importantísima del día rumiando murmurando mentalmente pasando de imágenes, sensaciones, palabras y si no tenemos una cierta conciencia sobre ese flujo si nos dejamos simplemente arrastrar por él realmente vamos a vivir completamente condicionados por otros que habrán manipulado previamente nuestra mente y simplemente seremos como títeres que van moviéndose mientras otros van tirando de los hilos así que cuando uno empieza a explorar su espacio interno lo primero que se encuentra es en la mente lo que llama más la atención son las emociones las respuestas emocionales que tengo según trastoco por aquí o trastoco por allá pero la mente es lo principal que me doy cuenta de que no puedo contorrarla de que parece que tiene una inercia propia y además cuando quiero llevarla hacia un lugar ella se escabulla y se va para otro así que tratar de entender cómo funciona nuestra mente es prioritario para funcionar bien en este plano Qué bueno, es verdad y Robert, lo cierto es que la mente se demoniza muchísimo se habla siempre mucho de salir de la mente salir de la mente y lo entiendo cuando al final el lugar que ocupas de la mente es esa parte de rayaduras mentales de bucles, creencias limitantes patrones destructivos pero la mente también es esa esa parte expansiva, creativa es una antena, ¿no? ¿Qué partes? ¿En qué partes se deslusa la mente? Claro, es que como tú bien dices se demoniza a la mente cuando te dices no te pongas tan mental en el sentido de que no pongas prejuicios no pongas barreras no pongas capas permite que la mente absorba la información que estás recibiendo y luego ya la procesarás pero cuando hay una barrera mental eso es una problemática la mente funciona perfectamente cuando está al servicio del corazón cuando está al servicio de la intuición cuando está al servicio del ser o sea, cuando trabaja como una parte fundamental del equipo para organizar y estructurar la información si no hay mente no hay procesamiento de datos si no hay procesamiento de datos no hay entendimiento y tampoco hay memoria la mente forma o tiene un papel fundamental en la memoria porque la memoria significa que yo puedo acceder a la información aunque esté en lo que ya hemos pasado porque tengo una manera de acceder a ese lugar haciendo una serie de enlaces mentales o lo mismo si yo quiero transferir o comunicar una experiencia necesito léxico necesito metáforas necesito palabras, analogías para hacer comprensiones significativas necesito a la mente que compare que haga sus estrategias u operaciones heurísticas si no hay mente todo eso no se hace y no es cierto que puedas tener una comprensión absoluta e intuitiva sin mente lo que tienes cuando tienes una intuición muy fuerte es una información procesada por la capa mental superior que todavía no ha sido capaz de describir de forma secuencial mediante conceptos como no lo puedo explicar con palabras porque normalmente no tengo palabras para describir según que fenómenos internos llego a la conclusión de que no puedo describir no puedo describirlo o que es algo transmental y sigue siendo mental solo que de una capa superior que no está asociada a los conceptos que yo ya tengo previamente clasificados es decir es como si viene una información en otro idioma entiendo ese idioma pero no te lo sé reproducir y bueno pues eso es lo que pasa muchas veces claro claro y Robert no sé si es una forma como puede ser otra cualquiera o puede haber muchas otras pero por ejemplo si yo quiero dirigirme a mi cuerpo energético es con mi mente que pongo el foco y la atención si por ejemplo quiero hacer un ajuste o quiero equilibrar mi cuerpo energético es como es la mente quien da el comando o la orden ¿no? entonces la pregunta aquí sería la mente después de lo energético entiendo es la que más rápidamente se mueve y ¿cómo se interconectan y retroalimentan entre diferentes cuerpos? la mente hace como de coordinadora es la que consigue establecer un puente entre los diferentes cuerpos es como decimos vamos a visualizar ahora mismo el color azul o el color rojo o el violeta ¿quién decide eso? ¿quién lo dirige? ¿quién lo coordina? es la mente porque tenemos una idea de lo que es el color rojo azul o violeta y luego lo transmitimos a nuestro espacio atencional y ahí lo proyectamos lo dibujamos incluso si queremos dar órdenes desde lo físico la mente a veces también participa el físico puede actuar con cierta mecanicidad con cierta autonomía con cierto mecanicismo pero es la mente la que finalmente le puede dar órdenes o sea al igual que yo puedo actuar mecánicamente desde lo físico también puedo decir voy a levantar el brazo derecho o voy a levantar el izquierdo o ahora voy a hacer un movimiento circular puedo participar en ello o puedo no hacerlo el caso más obvio es la respiración puedes controlarla o puedes dejarla que funcione sola y con el cuerpo emocional pasa lo mismo parece que las emociones detonan solas pero realmente tú puedes dar directrices para sentir una cosa y sentir otra y según el tipo de discurso interno que tengas tus emociones se disparan en una dirección o en otra y cuando hablamos del cuerpo energético o los cuerpos útiles superiores uno puede simplemente abrir la mente y dejarse llevar es decir me lanzo al océano de lo incognoscible a ver que viene que es una posibilidad o bien puedes marcar directrices como decíamos antes visualiza una luz azul que te envuelve el cuerpo y que ahora expande tu corazón vale pues si haces eso también estás permitiendo que ese cuerpo energético se exprese que te dé información lo mismo cuando alguien quiere visualizar un chakra pues imagina cuarto chakra como lo tienes como lo notas como lo sientes quien hace esas preguntas es la mente por eso realmente dominarla te ayuda a anclarte bien en este plano y sobre todo a establecer ese puente entre lo de arriba y lo de abajo claro que bueno que bueno pues la verdad Robert que la intención con este tema y mucho más teniéndote aquí con la claridad con la que explicas es que tengamos ganas no tanto de salir de la mente sino de dirigirnos al potencial de la mente entonces que hacer como impulsarnos sobre todo para salir de esos bucles que es lo que más nos retiene o lo que más se reproduce así como en automático por sí solo lo que más cuesta salir de ahí de esas primeras capas normalmente todo el mundo de manera intuitiva ya sabe lo que hay que hacer que es cambiar de tema cuando estás muy agullado que intentas distraerte volver a una zona de seguridad porque la mente funciona por muchos carriles hay muchísimos carriles cuando una persona es muy mental lo que vas a contar es que cambia muy de prisa de tema conecta una idea con otra con otra entonces ¿qué significa en definitiva ser muy mental? ser capaz de cambiar de un archivo a otro como si tuvieras una biblioteca enorme pues ahora había una sección luego había otra sección luego había otra sección eso es lo que vamos a una persona muy mental cuando estoy involucrado en una película de terror en un libro de terror y lo estoy leyendo no puedo dejarlo y me está molestando y todo el rato voy a ver las imágenes lo que puedo hacer es cambiar de tema y si no puedo cambiar de tema entonces tengo que disolver ese tema cuando algo te está atrapando muchísimo y no te lo puedes quitado en la cabeza significa que esa cuestión es como si fuera una bola de energía enorme que quiere pasar por un tubo muy estrecho entonces yo tengo que empezar a fraccionar esa información hasta hacerla digerir cuando algo decimos que nos agobia que nos genera ansiedad que nos acapara cuando no puedes dormir por la noche porque tienes insomnio y tienes algo en la cabeza normalmente lo que tienes que hacer es dividir esa cuestión en muchos parámetros en muchos escenarios en muchas situaciones y tratar de generar una respuesta aceptable para cada una de ellas con eso lo que harás es que esa bola se haga muy pequeñita y pueda pasar si bien puede ser que todavía estés inquieto podrás dormir y podrás relajarte porque la función principal de la mente si hay que darle un verbo es fraccionar dividir romper las cositas en partes y cuando algo se me hace bola me hace un bucle es porque no lo estoy partiendo en partitas pequeñitas no lo puedo decir es demasiado gordo para que trague mi garganta por eso fraccionar dividir entender explicar las cosas hacer qué puede pasar qué puedo hacer cuándo pasará y si no pasa esto cuál es mi segunda opción plan B plan C plan D cuando uno empieza a crear todo eso automáticamente la mente se calma porque le estás dando la función que le corresponde qué bueno bien pues como el objetivo de hoy es profundizar y poner la mente a favor algo que yo he experimentado y siento que de manera natural es como que la mente ya se recoloca es priorizar el ser constructivo entonces tú Robert que eres 100% constructivo porque es algo que yo creo que vemos todos cuéntanos cómo hacerlo pero sobre todo cómo cómo mantenernos en ser constructivos vale entiéndose que si a veces no somos destructivos es porque estamos siendo otra cosa normalmente cuando somos más destructivos es cuando pretendemos ser descriptivos cuando uno trata de describir una situación de la manera más neutra y realista posible se centra en detalles a veces que son sórdidos que no aportan una información orientada a un resultado sino que simplemente tratan de dibujarla esta parte descriptiva debería durar poco y simplemente centrarse en las cosas principales o sea que lo primero que tengo que darme en cuenta para ser constructivo es que mi descripción sea muy realista descarnadamente realista pero bastante breve y siendo capaz de priorizar y sintetizar las cosas importantes todos tenemos algún conocido que cuando te explica una anécdota está siete horas dándonos detalles irrelevantes y luego el solomillo solo salta luego cuando ve la parte importante pasa deprisa y digo no jodas coño esa persona obviamente no está sabiendo ponderar y filtrar bien la información descriptiva entonces una vez que ya hemos hecho una descripción ¿qué es ser constructivo? orientarse hacia un resultado y orientarse hacia un resultado es diseñar estrategias para conseguir un objetivo cuando una persona está en la queja en la culpa o en la vergüenza es porque está todavía en análisis todavía está en descripción no está en acción no se está situando hacia un objetivo entonces la pregunta siempre es bueno ¿pero tú qué quieres conseguir? entonces ahí dices no sé no sé no sé no tienes claro cuál es la meta y a veces la meta es muy obvia y te dice bueno sí que sé lo que quiero pero no sé cómo conseguir bueno pues vamos a ver qué caminos son los más lógicos o cómo podemos seguir obteniendo información porque si mi respuesta es no sé pues entonces lo que me falta es información quiero saber más cosas con lo cual vamos a poner primero como parte fundamental de nuestra meta encontrar información para poder acercarme de una manera más óptima a este resultado o sea que básicamente hay que tener en cuenta cuál es nuestra meta y la meta puede ser algo muy genérico quiero estar bien quiero estar en armonía con todo el mundo quiero resolver problemas obvios que tengo y luego vamos a encontrar ese camino y ese camino se puede diseminar en muchísimas ramificaciones cuando somos capaces de medir los pequeños avances seremos constructivos cuando una persona sólo se centra en el resultado final no mide los pequeños avances entonces se va a frustrar y lo va a pasar fatal y eso es la peor tortura mental que alguien puede tener no medir los pequeños avances no medir los intangibles o incluso medir sólo los retrocesos los aparentes retrocesos porque están mirando demasiado lejos todavía de ahí hay que ser realista cuando se hace un planteamiento dicho de otro modo tú puedes aspirar a lo mejor una persona idealista significa alguien que pone su meta en un lugar muy elevado algo que sólo está de momento en su mundo de las ideas digo bueno si está en tu mente en algún lugar se puede hacer real después hay que ver cuánto presupuesto energético necesitas para hacer real eso presupuesto energético es cuánto esfuerzo puedes dedicarle cuánto tiempo puedes dedicarle cuánto cuánta energía realmente tienes para poder hacer eso cuántos medios y ver si eso es asequible o no lo es si hay que ponerlo muy a largo plazo más a corto plazo y si estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para llegar allí pero en definitiva ser capaz de medir bien los resultados es absolutamente básico y sobre todo los resultados que son más sutiles son los que más se pueden escapar a veces los aprendizajes no son tan obvios no son tan evidentes y los síntomas externos pueden hacerte creer a veces vagamente y erróneamente que estás empeorando que las cosas están peor que antes digo no tú sigues aprendiendo y si estás aprendiendo estás mejorando incluso aunque haya factores externos que aparentemente te lleven a empeorar o te hagan creer que vas a peorar siempre vas a mejorar en cuanto tu mente cada día sabe un poquito más es verdad pues antes de seguir avanzando me parece interesante conectando aún pues con esto de los bucles las creencias me parece interesante asociarlo al tema de parásitos energéticos ¿no? no o sea no en cuanto a justificar esos pensamientos pero sí me parece un tema interesante en cuanto a motivarnos a salir de ellos cuéntanos Robert un poco cómo funciona o sea cómo se alimenta cuando alguien está muy negativo estas entidades o bueno estos parásitos imaginemos como decíamos antes cada recorrido que toma la mente es como un carril como si fuera una especie de autopista entonces lo que hace un parásito es adueñarse de una autopista en concreto y siempre te quiere llevar hacia eso quiero que hablemos de este tema y desde este enfoque y de esta manera entonces ya notas que ahí la persona empieza a entrar en un bucle negativo lo mejor es no alimentarlo no entrar al trapo por eso siempre digo cuando alguien tiene haters o lo que sea digo no entres ahí porque alimentas al parásito del otro no necesariamente al tuyo es el otro el que tiene un parásito que le lleva a agredirte entonces déjale que diga lo que tenga que decir pero no lo alimentes más no le des más vueltas hasta que se deshaga entonces la manera más práctica de deshacer los parásitos primero es no alimentarlos cuando tenemos pensamientos que nos llevan hacia recorridos itinerarios que nos generan dolor que nos generan daño y que además no son constructivos o sea que no son prácticos no es que me estén ayudando a protegerme sino que realmente lo único que hacen es que me sienta peor ahí aparte de haber que en este instante puede haber un parásito que lo que te está haciendo es empujarte sutilmente para que vayas a ese carril porque insisto es muy parecido a un mapa de carreteras si bien con ejercicios energéticos con visualizaciones podemos preguntarnos radiografiarnos decirnos tengo parásitos si es así donde están y puedo más o menos imaginarme mismo mi cuerpo energético y visualizar como a veces hay como mosquitos medusas larvas y quitarlas sustraerlas poco a poco y luego tengo que darme cuenta de qué cambios energéticos y mentales hay en mí cuando los he retirado porque se retiran relativamente fácil luego van a volver en cuanto vuelvan esos pensamientos si esos pensamientos están anclados a sistemas de creencias volverán una y otra vez pero al menos mientras te los quites estarás un rato sin pensar en ello estarás un rato sin sentir eso y entonces podrás descubrir cuál es la causa o sea que siempre merece la pena hacerse limpiezas aunque no sean definitivas son como las duchas que siempre hay que ir haciéndolas regularmente pero te sirve para dejar durante un rato la mente en un estado mucho más prístino de lo normal y esto te permite tener una introspección mucho más honesta mucho más abarcativa de lo habitual pudiendo hacer verdaderamente un saneamiento mental y emocional mientras estás más libre de parásitos claro genial por eso decía que me resulta una motivación saber que bueno ha nacido o bueno ha surgido de esa energía que se podía emanar del pensamiento pero que también hay algo implicado y que tú puedes hacer algo y eso es una herramienta genial y el robo de pues ¿por dónde vamos? por aquí bien bueno algo que amo lo tengo todo súper estructurado porque si no me voy y me vado que me disperso mucho bueno algo que amo lo que es mi mi pasión es todo esto del lenguaje simbólico la verdad que más que tarotista yo me considero yo me siento como profesora del lenguaje simbólico ¿no? es lo que lo que amo y o sea de un modo u otro todo lo que hago lo que pretende es fomentar este tipo de pensamiento ¿no? como esta manera de procesar la información diferente entonces en mi experiencia es como lo que lo que he vivido lo que siento es que cuando tú sumas ese ser constructivo con ese pensamiento simbólico añadir esa manera también de procesar la información lo que yo siento es como si ambos hemisferios se conectaran ¿no? empezaran a unirse y te llevan a un punto de la mente en el que todos tus cuerpos se sincronizan y además es como que se amplifican es como mucho más sencillo y ves con mucha más claridad tus emociones físicamente la percepción se amplifica mucho entonces ¿por qué es esto Robert? ¿crees que activar este tipo de pensamiento simbólico es clave para poner la mente a nuestro favor? En cierto modo siempre estamos utilizando algún tipo de pensamiento simbólico es decir las propias palabras son símbolos los números son símbolos y tú ya estás yendo a los pensamientos ya llamadas arquetipales o sea como yendo a una escala superior a una octava superior de ese símbolo más básico que ya encontramos desde una bandera que ya es una forma simbólica y tú estás remitiendo a los arquetipos fuente a los arquetipos fundamentales incluso dentro de los filósofos hacen como pequeñas discusiones diferenciando los arquetipos yunguianos de los arquetipos platónicos de los arquetipos astrológicos poniendo que hay diferentes niveles y todo lo que expresamos como tú dices en ese nivel simbólico ya está remitiendo a ese misterio derecho ya sabemos que cuando soñamos la esfera simbólica tiene mucho peso muchísimo más que la vigilia pero la vigilia también lo tiene por eso una persona que aprende a leer señales se da cuenta de que hay patrones de repetición a lo largo de su vida y hay como una especie de plantilla mágica que se va repitiendo y sin embargo si se repite algo significa que también hay cosas diferentes ¿qué es lo que se repite el símbolo? el pensamiento simbólico está muy ligado al pensamiento analógico cuando miramos el tarot y vemos una carta como la templanza y vemos lo que nos sugiere lo que nos mueve lo que nos motiva todo el mundo puede conectar con algo tanto interno como externo y esa idea de la templanza con esa fuente y demás la podemos evocar por ejemplo en un jardín en un spa en un lugar con aguas termales nos va a evocar un montón de imágenes un montón de ideas un montón de sensaciones entonces el pensamiento simbólico como tú dices es el que permite sincronizar todos los cuerpos porque al fin y al cabo en un símbolo tú contienes emociones y sensaciones porque en esa misma carta de la templanza yo ya me imagino la brisa siento el agua corriendo pero tranquilamente relajadamente nadie se imagina la templanza con un río corriendo supervelojilado con una cascada cayendo sino que ya le asocias unos elementos simbólicos elementos sensoriales emocionales transmite serenidad tranquilidad lo que os digo la muerte pues hombre la mayoría lo va a crear alguien mal rollo pero bueno alguno puede ser silencio y demás pero en general se van a aparecer bastante las sensaciones que transmite un arcano u otro por eso en lo simbólico se mueve digamos una gran cantidad de información que está encriptada tanto en lo físico como en lo emocional como en lo mental y esa es la gracia porque solo con un símbolo podemos transmitir mucho podemos decodificar muchísimo y también podemos comunicarnos a muchísima más velocidad por eso las ciencias sagradas utilizan lenguajes simbólicos que son los lenguajes de los sabios porque el que es capaz de ver los símbolos en el mundo podrá descifrar esta realidad que bueno que bueno pues fíjate Robert el otro hace poquito me impactó mucho porque una cosa una frase que me dijeron porque bueno en estas propuestas que hago a veces pues para reactivar y bueno fomentar este pensamiento simbólico una persona me decía es que no no veo nada siento como como me dijo la frase exactamente dice es como que no me da de sí la mente entonces me di un poco que pensar como al final esas partes de la mente que no se utilizan es como que que se apagan ¿no? pero hay formas ¿no? esto es como un entrenamiento al final ¿no? es como un músculo si tuviéramos un músculo completamente atrociado pues al momento que queríamos hacer ejercicio notaríamos fatiga dificultad como que no nos hace caso además cuando en el caso este que comendas es probable que la persona tuviera muchas barreras mentales muchos prejuicios y claro pensemos un poco que la manera en la que nosotros hemos ido educados ha sido como esclavos y claro ya en el colegio la pregunta natural que te sale es ¿lo estoy haciendo bien? ¿cuál es la forma correcta? entonces cuesta mucho dejarse llevar por la imaginación y por lo simbólico porque pienso que hay una manera correcta de hacerlo siempre que están en cursos con facilitadores con maestros y demás siempre lo que veo es la dificultad que tienen para intentar inspirar a la gente no, no que cualquier resultado está bien o sea tener que insistir mucho en el mensaje lo que te venga está bien pero seguro es que me está saliendo una cosa muy rara digo a ver que lo que se trata es de dejar brotar tu imaginación dejar brotar lo que tienes dentro sin ponerle filtros filtros cognitivos filtros de prejuicios no hay una respuesta que sea la correcta y otra que sea la mala por eso pienso que por miedo a hacerlo mal entre comillas por la idea equivocada que tiene que se tiene que hacer bien o hacer mal es porque la persona se queda como bloqueada y no siente nada porque cree que hay una respuesta correcta piensa que le estás haciendo una trampa y te digo yo no caigo en la trampa yo no veo nada sí, sí, totalmente o sea lo veo que ocurre mucho mucho eso y claro nos da un poco la perspectiva de lo poco que nos han enseñado a pensar no es como te enseñan qué tienes que pensar pero no cómo procesar o pensar es verdad pero así como para comenzar paso a paso también es cierto que para las personas que a lo mejor no tienen una conexión con un lenguaje simbólico como puede ser la astrología el tarot o cualquier otro tipo de lenguaje si lo simbólico también es saber aplicar metáforas en tu propia vida en tus propios procesos qué tipo de ejercicios o qué tipo de preguntas nos aconsejas Robert sobre todo para esa gente que a lo mejor no está tan vinculada con esto por ejemplo se me ocurre si hoy me venía una imagen de alguien que se le están rompiendo las tuberías de la casa cada dos por tres tiene todo el rato inundaciones pues mejor es cuestión de preguntarse qué le pasa a mi mundo emocional o qué no por ejemplo entonces para estas personas que no tienen a lo mejor tanto contacto qué tipo de ejercicio no sé o hábito hacer pueden empezar a incluir en su vida para mí un ejercicio que es básico que tiene mucho que ver con la naturaleza de la mente es empezar a crear analogías y paralelismos entre muchas cosas y por tomar un lugar de referencia se puede tomar el cine es decir películas personajes de películas también la música y también la literatura o sea cine literatura y música y utilizar referentes quiero decir mediante los adjetivos relacionados por ejemplo con la música se habla de una música clásica pero estilo Beethoven o estilo Mozart o estilo Chopin o estilo Vivaldi yo te puedo transmitir mucho digo mira me hace sentir como cuando escucho Chopin por ejemplo escucho el Claude Luna porque me transmites una energía así como muy calmada como muy plácida vale pues ya estoy utilizando un pensamiento analógico simbólico si por ejemplo utilizo herramientas relacionadas con el cine con alguna película icónica digo pues ahora te veo como Trinity en Matrix te veo así con fuerza con poder con arrojo con serenidad con lealtad con ese punto de distancia frialdad vale pues ya estoy utilizando un elemento simbólico en este caso de una película o lo puedes utilizar de la literatura digo pues esto me recuerda la escuela de Harry Potter cuando cogía la varita mágica y no sé qué claro prácticamente todo el mundo tiene su mitología en el cine en la literatura o en la música es muy raro la persona que no ha consumido nada de ello y si no pues algún programa de televisión o sea algún referente cultural tendrá pues cuando somos capaces de mezclar lo audio con lo visual ahí es cuando empezamos a establecer metáforas y también cuando somos capaces de describir ambientes personajes épocas de la historia hay hasta géneros ¿no? como ciberpunk o una estética estilo Blade Runner ¿no? pues hay diferentes bloques temáticas o que una temática del oeste o una más dramática o una de los años 50 cuando uno es capaz de vincular etapas de la historia géneros cinematográficos ambientes de cine géneros musicales entonces ya está desarrollando ese pensamiento simbólico analógico y se da cuenta de que tiene herramientas y recursos para poder explicar cosas que de otro modo no podría ser capaz de explicar y no me siento como tal personaje en tal escena de tal película ah muy bien pues ya has conseguido expresar tus emociones utilizando un referente cultural algo que a lo mejor con palabras habría sido más difícil que bueno que buen ejercicio sí bueno creo que con esto ya respondes pero una curiosidad que tengo imagino que sí Robert pero a ti te pasa que por ejemplo las sesiones que hayas tenido hoy están como súper conectadas la información o te es muy fácil extrapolar lo que se ha hablado en la sesión de hoy o de ayer por ejemplo las charlas que tienes luego por la noche totalmente o sea es matemático y absoluto y prácticamente a veces me da hasta un poco de vergüenza repetirlas y que acabo de decir en consulta repetirlas aquí pero es que ya las tengo en la cabeza y esto también se debe entre otras muchas cosas porque hay una permanente sincronización de planos por eso cuando uno está pensando en una cosa está metido en un tema todas las cosas que le van pasando parece que remiten al tema que está en su mente que está en su campo emocional porque es literalmente así en nuestra burbuja de realidad se van produciendo como oleadas como cuando lanzas una piedra en un lago y empiezan a quedarse como esas ondas expansivas pues nuestra burbuja de realidad va resonando vibrando y rebotando aquello que acabamos de hacer de ahí la importancia cuando se dice pensar en positivo y ver en positivo digo vale porque tú estás creando esas ondas sin parada y aunque a veces cuando te llegue una pedrada de otro o lo que sea digo no pasa nada puedes revertirla puedes cambiarla puedes transmutarla y sobre todo permite o intenta que tu campo energético emocional siempre esté emanando lo que tú quieres que emane que de vez en cuando te vendrán contratiempos por supuesto que sí porque estamos en un campo compartido pero aún así como decíamos tendemos a sincronizarnos constantemente con lo que está pasando a nuestro alrededor y también claro las personas que llegan en ese momento y lugar también están sincronizadas con nosotros porque nuestros cronogramas siempre tienen que ir al unísono nunca es casualidad nada de lo que pasa y eso también es la magia de la vida y también la mejor prueba de que este mundo es orgánico interactivo y lleno de sentido totalmente es verdad y cuanto más integras este lenguaje simbólico más presente lo tienes en tu vida es como que más fácil se te hace ver ese dentro con ese fuera es como que se va ahí manifestando hoy por ejemplo es un ejemplo que ha pasado esta misma tarde estaba ahí retocando un poco algunas preguntas y una de ellas era como estaba ahí mi mente como diciendo uy esto no se entiende no lo he explicado bien y de repente he empezado a oír jaleo ahí en la calle y eran dos no sé dos personas ajenas que estaban como discutiendo pero eran como muy parecidos y digo mira ya estoy yo ahí mis dos partes una que se está criticando a la otra bueno es un poco eso y bueno esa pregunta te la hacía antes Robert lo de bueno que si se te repite lo de las sesiones con lo de la tarde por la importancia en esto del lenguaje simbólico de realizar esas conexiones que hablas y es verdad que en cuanto a la mente es necesario fraccionar como ir uniendo un pedazo con otro realizar esas conexiones pero a mi me parece importante interesante no separar lo que nos va pasando a lo largo del día como que existe mucha tendencia crees que no tiene nada que ver lo que te pasa en el área laboral con lo que te pasa con los amigos entonces esto como nos como nos explicarías la importancia de esto a la hora de utilizar o activar este lenguaje bueno como tú dices hay una coherencia narrativa entre todas las áreas y no puedo decir no hay puta madre en el trabajo y fatal en los negocios fatal el no, no, a ver todo está unificado no hay una área que esté completamente separada de otra y cuando alguien dice que le va muy bien una pero muy mal otra normalmente no está leyendo completamente la situación es como pensar que si me va sentimentalmente fatal en los negocios me va bien digo no, no puede ir bien porque yo no me estoy sintiendo bien y además la problemática que tengo en un lugar luego se extrapolará a otros el pensamiento simbólico como tú dices es el que permite unir o sea igual que la mente tiene una función que es separación el símbolo que hace es unir cosas y cuando nosotros hacemos paralelismo nos damos cuenta de que somos la misma persona que trabaja que sueña que se relaciona e incluso las relaciones laborales también son personales y las personales también son laborales no podemos separarlo completamente cambiamos de rol cambiamos del lugar desde el que nos ubicamos pero seguimos siendo el mismo cuando empezamos a ver que todas las piezas de nuestra vida están unidas también nos damos cuenta que para resolver un problema complejo un problema que parece que está muy lejos y es muy inaccesible yo puedo empezar a resolver micro problemas que tengo cerca por eso también es muy instintivo muy intuitivo y muy inteligente realmente cuando alguien está preocupado se pone a limpiar se pone a arreglar cosas porque de alguna manera la mente ya te está diciendo arregla algo pequeño para ir creando esa repetición ese fractal esa pequeña onda para luego poder resolver lo grande y ahí que si todo está conectado si todas las piezas del puzzle tienen distintos niveles de resonancia resuelve las pequeñas cosas resuelve lo que tengas a tu alrededor y luego así poder resolverlo grande y eso es la base de la alquimia energética darse cuenta de que todos los ámbitos están relacionados lo mismo quieres que te quieran tienes que quererte a ti mismo quieres que te respeten tienes que respetarte a ti mismo quieres que lo que sea trátate bien a ti mismo y te tratarán mejor eso es así o por lo menos si no bien te tratarán mejor aceptarás cuando te traten bien lo llevarás mejor porque la persona que no se trata bien desprecia cuando le tratan bien y eso es lo que hace finalmente crear una especie de rechazo cuando uno ve que todos los patrones de la vida que todos los ámbitos están relacionados y bueno pues voy a trabajar de lo micro a lo macro que es mucho más inteligente que bueno y además es una forma maravillosa de poner la mente a tu favor porque al final como decía si te pones a limpiar y lo haces además con la intención de limpiarte a lo mejor energéticamente quizás ese es el método de mantenerlo activo hacia otras áreas para salir de los bucles pues solo un ejemplo hasta las matemáticas más complicadas al final todo se resuelve a sumas, restas multiplicaciones y divisiones pero pueden embrollar muchísimo pero al final siempre son esas cuatro operaciones aritméticas que se van repitiendo se van imbricando se van confundiendo pero siempre son esas cuatro y al final esas cuatro con la calculadora la resuelve rápido por eso está el problema más jodidamente complicado si lo vas empezando poco a poco te tejiendo como si fuera una bola de lana gigantesca vas sacando un poquito a otro se puede llegar a resolverla la cuestión es no perder a resolverlo todo de golpe porque es complicadísimo claro, sí vivirlo como un juego ¿no? es un juego un juego que se va a cabo el siniestro pero un juego en definitiva qué bueno pues Robert estaría muy guay que nos dieras a lo mejor para bueno quien se pueda sentir a lo mejor que le cuesta arrancar o activar esas áreas que nos dieras a lo mejor alguna idea de algún ejercicio energético alguna visualización o hábitos que pueda tener como para que esas áreas se activen como que se flexibilice que se empiecen a realizar esas conexiones mira se me ocurre un ejercicio que es sencillo es escoge por lo menos a tres o cuatro personajes de series de películas de literatura de lo que sea que te llamen la atención a ser posible que sean bastante diferentes entre sí ¿vale? y entonces planteate un problema que tengas ahora mismo e imagínate cómo lo resolvería el personaje A el B y el C si tuvieran que resolverlo o qué consejo te daría cada uno de ellos y te das cuenta de que hay diferentes ángulos para abordar una cuestión al ver esos diferentes ángulos lo que vas a colocar lo vas a conocer son arquetipos distintos o sea vas a reconocer que cada uno representa un arquetipo uno es más young más valiente más directo más impulsivo otro es más diplomático más moderado otro es más cauteloso otro directamente más cobarde y vas a poder jugar muy bien con ellos de esa manera con ese ejercicio analógico ¿qué haría Menganito Fulanito o quien sea? en una situación tu pensamiento lateral tu pensamiento simbólico se va a incrementar muchísimo o lo mismo misma situación voy a ponerme un random de música o sea voy a ponerme una música aleatoria voy a ir cambiando y digo ¿cómo resuelvo esa situación con esta melodía que estás hablando de fondo? sona melodía triste y demás a ver cómo lo hago ahora con una de heavy metal y me visualizo a mí mismo resolviendo la misma situación o enfrentándola en función de la melodía que se habla como si fuera el tono de batalla y me voy a dar cuenta de toda la biblioteca de recursos que tengo digo ¿cómo cambia la película? ¿cómo cambia el enfoque? si es un personaje o si es otro si es una música la que me acompaña o si es otra solo con eso ya voy a desplegar tantas áreas de tantos recursos que voy a poder finalmente afrontar cualquier cosa qué bueno qué bueno pues bueno no sé si alguien o nos están haciendo por aquí alguna pregunta para Robert a ver si tú puedes ver los comentarios pues vamos a ver ah mira aquí sé que hay una cajita de preguntas ah vale pues bueno aquí han hecho una pregunta no tiene mucho que ver con el tema pero ¿se sabe en qué era zodiacal empieza el planeta tierra? ¿Aries? ¿cuántas eras? ¿tránsitos? no sé eso no creo que lo que haga saber con certeza nadie por lógica que es donde empieza el floriaco sería en Aries aunque hay quien dice que podría haber empezado en cáncer por ser el símbolo más relacionado quizá con la tierra o con o con la vida aquí no se puede saber se puede especular pero no se puede saber vale bueno si a ver si viene alguna pregunta mira preguntan por aquí ¿en qué momento arquetípico crees que estamos como sociedad? ¿qué arquetipo sería hoy? ¿qué arquetipo sería? bueno para empezar habría que ver depende de qué de qué segmento de la sociedad si tenemos que decir la sociedad en completo es la luna o sea la luna es infantil niños o sea la sociedad está totalmente regida por niños la sociedad está infantilizada los que gobiernan son directamente depredadores o sea tenemos como unos lobos unos niños y ya está y como mucho algunos más espabilados que son medio adolescentes son un poco los que están en los puestos más altos ingenieros científicos son emocionalmente adolescentes intelectualmente pues un poco más avanzados y más avispados y luego el resto de la masa son niños pequeños entonces serían arquetipos muy básicos y en lo más alto de la pirámide plutócratas que serían ya Plutón que sería el poder absoluto controlador desde la versión más siniestra eso si vamos al promedio de la sociedad la persona que ya está empezando a despertar que empieza a conectar está ya en una etapa más solar que el sol ya es el conocerte a ti mismo respeta a ti mismo busca a ti mismo y empieza a ser el máximo soberano entonces la mayoría se puede decir de los que están aquí escuchando están en una fase más solar cada uno a su manera como puede viendo como es su sol con sus luces y sus sombras pero en definitiva una etapa más solar que es el camino del héroe la mayoría estamos en el camino del héroe haciendo lo que podemos de conocernos ¿no? claro vale pues a ver qué más preguntan por aquí preguntan ¿desorden en tu casa implica desorden en tu mente? Robert depende de cuánto dure ese desorden en tu casa y cuánto sea ese desorden claro o sea básicamente diferenciamos primero entre orden y estética porque si yo tengo todo por la habitación por ahí tirado pero sé perfectamente dónde está todo eso no está desordenado eso está feo y lo mismo yo puedo tener la casa muy bonita pero me pregunta si no tienes un peine y no sé dónde hay nada entonces eso está desordenado eso está puesto como un escaparate para las visitas entonces el orden tiene que ver con saber dónde están las cosas si una persona no sabe dónde ir las cosas entonces tiene la mente desordenada porque ¿qué es una mente ordenada? una mente que es capaz de acceder rápidamente a la información ¿por qué? porque es capaz de crear ese camino es como si te pregunta dime una música una melodía que te guste una película que te guste entonces sabes volver a ese archivador pensarlo reflexionarlo analizarlo y decirlo si cada pregunta personal que te hago te pilla por sorpresa digo coño no tienes la mente ordenada no tienes nada preparado como decir voy a preparar un té es que no sé si tengo té empiezo a buscar por el lavabo los tés y digo no creo que tenga los tés en el lavabo no pues lo mismo depende también de la persona si está mucho o poco en su casa que también una persona que todo el puro día trabajando pues sube entiende que no tiene tanto tipo para el orden pero en definitiva la zona en la que usamos más si tenemos mucho desorden es porque la mente también está desordenada pero insisto que no confundamos orden con estética y mira por aquí Robert también preguntan ¿cómo diferenciar entre el poder de la visualización para conseguir nuestra meta y nuestro destino? para mí lo que vemos destino es algo que debería ser bastante más flexible o sea yo no acepto fácilmente que vengan unas directrices impuestas por no se sabe quién y que son de obligado cumplimiento solo acepto como obligado cumplimiento aquello que claramente me rebasa o sea la sociedad en la que me encuentro obviamente yo no puedo cambiarla y menos de una manera directa si acaso se puede influir de una manera muy indirecta y muy lentamente pero yo no puedo cambiar lo que pasa en Bielorrusia lo que pasa en Ucrania es algo que está completamente fuera de mi alcance le llamo destino a eso aunque realmente es la suma de libres adverrios de otros seres entonces cuando nosotros visualizamos es verdad que hay una parte que proyectamos intencionalmente y otra que nos viene sola la que nos viene sola no necesariamente significa que sea destino puede ser una imagen que viene inferida por otros puede ser algo que ya está en nuestro campo mental y que tiene mucha inercia de arrastre puede ser algo que estamos canalizando hay muchas vertientes o muchas posibilidades para entender cuál es el origen de esa imagen pero desde luego lo que no podemos admitir es que algo que nos viene desde fuera tenga que decirnos lo que tenemos que hacer lo que es correcto y lo que no si precisamente la vida de Dios es una norma sagrada es para que en definitiva hagamos lo que consideremos sabiendo que toda experiencia entre muchas comillas está bien está bien desde el punto de vista de la creación y desde el punto de vista del alma otra cosa es moral socialmente etcétera pero desde el punto de vista del alma puedes hacer un poco lo que quieras que para eso estamos en este plano no estamos cuntelados en el sentido más patriarcal por nadie sino que somos seres soberanos con todas las consecuencias ya sí a ver ¿cómo emprender en la nueva era? ¿qué aconsejarías Robert? Tratado de deshacer la mayoría de los conceptos de la vieja era y los de la vieja era casi siempre tienen como resumen simplificado ceder demasiado poder a los demás y los de la vieja era considerar que son los demás los que saben los demás los que pueden y que tú no sabes nada con lo cual si yo quiero aprender algo me tengo que pasar muchísimos años formándome por formándome es escuchando lo que otros han dicho al respecto claro que puedo observar lo que han dicho otros claro que puedo leer libros pero siempre tiene que estar absolutamente siempre complementado con una experiencia de investigación personal me da igual en el área de la vida que sea estudio leo pero investigo por mi cuenta y contrasto porque los conocimientos que nos pueden dar los demás pueden ser correctos pueden estar bien y sin embargo no ser aplicativos para nosotros explica maravillosamente pero a mí no me sirve digo bueno pues entonces capta lo que quiere decir y tradúcelo a tu lenguaje entonces emprender la nueva era significa tú ya tienes todas las herramientas disponibles no significa que todas las tengas dentro algunas están fuera pero me refiero que las vas a poder encontrar y no necesitas rescatando la pregunta anterior ningún tutelaje alguien que te esté guiando a cada paso claro que puedes pedir el comunismo del público que alguien te inspire te ayude te dé un consejo pero tienes todas las herramientas para poder ser funcional tú mismo y poder emprender algo de calidad y sobre todo la mayoría de los consejos relacionados con el emprendimiento están diseñados por una visión mercantilista o sea que muchas cosas no te van a resonar lo que sea la gente que dice para un mercantilista la tienes que publicar no sé cuántas veces tantas veces digo olvides y bien eso sirve para algunos casos muy concretos no es una norma general básica también para todos los para todos los emprendimientos intenta captar cuál es la filosofía de lo que estás haciendo intenta entenderlo porque no siempre son las más reglas para todo las más reglas técnicas espirituales siempre son las mismas pero las reglas técnicas pueden variar mucho en función de lo que estás emprendiendo y sobre todo no tomar un manual a raja tabla porque a alguien le ha funcionado digo a saber si lo que le ha funcionado es exactamente eso que te ha dicho u otras cosas mucho más importantes que se están omitiendo porque la persona ni siquiera es consciente de que eso es lo que le ha hecho prosperar claro qué bueno además este es lo que se suele hacer muchas veces utilizar ese manual de instrucciones y quizás tiempo de hacerse cada uno el suyo es una idea vamos a ver qué más mira preguntan aquí ya relacionado con los sueños por más que lo intento cuando me voy a dormir pierdo la consciencia ¿cómo ir al astral consciente? el equivalente al astral es pensar lucidamente y pensar lucidamente es entrar en introspección y ser capaz de ir describiendo lo que está pasando o sea normalmente ¿qué es un sueño inconsciente si nos paramos de pensar? es un sueño que tiene tanto arrastre que tu capacidad intelectual está bajo mínimos apenas describes lo que está pasando te dejas enredar y arrastrar por una cosa por otra hay un pájaro hay una no sé qué y esta persona que es aquí ah pues sí es mi amigo del alma aunque lo acabo de ver por primera vez es como si estuvieras en una especie borrachera intelectual en la cual no te enteras de nada así que cuando entramos en una introspección profunda y somos capaces de describir lo que está pasando de no dejar la mente a un lado sino hacerla participar entonces poco a poco vamos tomando conciencia intelectual en el sueño insisto un sueño consciente es un sueño donde la mente se está enterando de lo que está pasando en un sueño inconsciente la mente está pero no se está enterando y no se está enterando porque cree que esa es la única realidad no es capaz de tomar un paso atrás de poner un poco de perspectiva y darse cuenta de que el cuerpo está durmiendo y que yo estoy ahí en ese plano así que cuando yo más tiempo imagino ese plano me imagino flotando atravesando las paredes dando un salto con 20 piruetas y además explico lo que estoy haciendo más facilidad voy a tener para ir al ensueño o al sueño ordinario y convertirlo en un sueño lúcido en un viaje astral porque es adiestrar a la mente para que haga un match para que haga una simbiosis con el cuerpo emocional muy bien venga cogemos alguna más las enfermedades crónicas pueden significar un bloque emocional bien sí evidentemente sí digamos que nuestro sistema energético es como un sistema donde la energía tiene que circular por el equivalente a unas arterias unas venas y claro cuando hay algo crónico significa que ese circuito en algún lugar se para y da un rodeo o sea en lugar de distribuirse de una manera homogénea y uniforme por todo el circuito físico pues en algún lugar se para y no llega suficiente energía es como un sistema de ríos donde hemos puesto una presa y el agua por un lugar en el que tenía que pasar ya no llega esa zona está seca y entonces enferma una enfermedad crónica es un circuito que se ha desviado y se ha cronificado se ha convertido en un bucle por eso cuando vamos poco a poco armonizando el cuerpo energético no es que mágicamente se cure lo físico a veces puede suceder pero no no suele ser así pero también físicamente se van aligerando los síntomas y vas encontrando los remedios los antídotos las fórmulas el entendimiento para ir resolviéndolo también lo físico es un proceso que se hace en diferentes capas de una manera coordinada y armoniosa por eso cuando uno empieza a trabajar sistemáticamente machaconamente el energético el físico y el emocionado al final se acaban poniendo en su sitio ¿por qué? porque te acaba llegando la información con mucho por campo de resonancia si siempre estoy liberando alto arriba por cojones por repetición por pesado voy a acabar liderando bien abajo también seguro seguro que sí bueno Robert la verdad que quedan ya cuatro minutillos y no quiero apurar mucho por tener la seguridad de grabar y poder compartir la charla bueno a todos los que habéis estado la verdad que mil gracias ojalá esto haya sido una semillita para bueno que tengamos más ganas de no de salir de la mente sino de ir a ese potencial de verla y vivirla también como un antídoto que juguemos más a esto de lo simbólico y a ti Robert que muchísimas gracias te admiro muchísimo como eres lo que haces lo que compartes como comunicas me alucina la verdad que es transmites con mucha sencillez y gracias simplemente eso y si quieres decir algo más para finalizar o hacer algún cierre la verdad es que aquí Gemma por tu espacio y también por esa reivindicación tan necesaria de la mente que muchas veces se confunde con los prejuicios digo una cosa son los prejuicios con la que no te pongas mental es permite que entre la información pero usar bien la mente es desde luego prioritario básico y necesario y además ayuda y contribuye a la felicidad porque si bien una mente que juega en tu contra es el mismísimo infierno el cielo es una mente que juega a tu favor sin duda sin duda pues ahí queda Robert un beso muy grande y gracias a ti buenas noches a todos gracias